Gracias Eduardo, me ha dado un hijo en adopción y lo tengo que cuidar, lo tengo que cuidar mucho, porque como cantor popular con muchos, más defectos que virtudes, he recibido pocos reconocimientos en mi país, en algunos en Uruguay sí, pero acá pocos, así que muchísimas gracias y me llena el alma, me llena la emoción, yo que me crié en los potreros, cerquita de la laguna, donde la luz de la luna me alumbraba los senderos, respeto a mis compañeros, los respeto desde luego, y con el alma me entrego, no quiero perder la calma, y en la montaña de mi alma hoy tengo un cóndor de fuego. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos, buenos aplausos! ¡Y que vaya el cantor, que vaya la vida también! ¡Porque la vida misma es como un canto! ¡Ahí estamos! ¡Con calma!